¡Suscríbete! El tema habla de la lucha de la cual fuimos parte, seguimos siendo parte del momento histórico que estamos atravesando, de la defensa de nuestra revolución, así como fue en aquellos tiempos, igual en el contexto que nosotros vivimos. Y es ahí donde nace esta letra, que habla sobre la unidad que tenemos que tener como militantes, como policía, el compañerismo, habla también sobre reconocer la gesta de nuestros caídos, de no olvidar nunca por lo que ellos lucharon, de mantener vivo ese espíritu de lucha, de revolución y también de mantener la mística que necesitamos. No me arranco aquí, seguiremos luchando por la paz, que Nicaragua siga viviendo en libertad. Estamos naciendo nosotros como artistas, ¿verdad? O sea, nos sentimos muy orgullosos. Él sí es músico, ya había estado en ese feeling, pues, de estar en la música componiendo esto y con otras personas. Pero lo mío, no, pues yo, más que todo, estoy iniciando mi carrera. Estamos a la par de compañeros, artistas, músicos, que son ya de una trayectoria ya bastante grande, larga. De niño descubrí que podía escribir mis propios versos y con el tiempo descubrí también que estos versos se podían mezclar con ritmo y así nacía la música, el rap, en este sentido. Tener estas inquietudes artísticas, pues, nos fui metiendo al rap, estaba el graffiti, el rap, y es ahí donde descubrí que era lo que me gustaba. El video por el que me dio a conocer fue por un tema que interpreté que se llamaba La libertad del pueblo. Eso lo hice porque, la verdad, necesitábamos más que todo apoyo moral por la situación que vivimos el año pasado, ¿sabes? Entonces decidí hacer eso más que todo por mis compañeros. Unidos, en un canto de hermanos, al cielo levanta tu mano, clama por patria, justicia, amor y libertad. Unidos. Unidos.